Graco Ramírez, gobernador de Morelos, realizó una reforma al acuerdo que establece los lineamientos para el proceso de entrega-recepción de gobierno, para que éste se pueda realizarse, sin que esto implique la entrega de documentación alguna. Fuentes del equipo de transición del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señalan que con estas modificaciones el PRDista podrá no entregar información documental fundamental para la nueva gestión. Según el artículo 3 del acuerdo precisa que la Comisión de la Administración saliente iniciará de inmediato los trabajos para la transferencia de información sobre el Estado que guardan los asuntos y recursos financieros, humanos, materiales, obras y programas, jurídicos y generales, pero sin documentación de por medio. ¡Gracias!